Hola, mi nombre es Ilias y es mi primer día en la Universidad de Jalapa. El día de hoy recibimos en nuestra casa de estudios a Ilias, estudiante procedente de Bélgica, que realizará una estancia académica por el periodo de un año. Ilias, la Universidad de Jalapa y sus autoridades nos sentimos honrados que nos hayas elegido como tu hogar durante este año de intercambio. Este es un espacio seguro para que alcances todas tus metas. Bienvenido a tu casa, Jaguar. Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Universidad de Jalapa. Saber para trascender.